Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida, y en esta ocasión, el capítulo número 44, de la serie, Autógrafo, Los Amores de Sakura, donde apresaremos la confrontación entre los hermanos Uchiha, pero sin más disfruten del video. Últimamente tuve muchos problemas, y me emborraché, y creo que perdí el control. Tú debes saber qué es lo correcto y lo que no. Yo sé eso. No quise causar problemas. Lo siento. Debes pensar más las cosas antes de actuar, o si no nuestro padre se decepcionará por tus tonterías, y eso puede afectar a tu asignación mensual. Dices tonterías hermano mayor. Yo estudio día y noche, hasta que me duelen los ojos y espalda, y sacrifiqué mi vida social. Y dices tonterías. Escucha hermano mayor. Papá se enojó porque comparó mis calificaciones con las tuyas. Tus malditas calificaciones súper perfectas. Si no fuera por tus malditas calificaciones, no se habría decepcionado conmigo. Y también habría apreciado cualquier resultado que obtuviera. ¿Entonces? ¿Ahora piensas que es mi culpa? Mire señor perfecto arrogante. Durante 18 años mi padre nunca me consideró. Nunca me apreció. Nunca se ha preocupado realmente por mí. Gracias a ti, me pregunto por qué alguien como tú, está destinado a ser mi hermano mayor. Todo lo que haces es destruir mi vida. Hablas como si fuera artífice de tu destino. ¿Sabes qué? Puedo destruir tu así llamado. Matrimonio perfecto. En cuestión de segundos. Si sabes a qué me refiero. Matrimonio perfecto. ¿Qué ha hecho? ¿Sabes qué me besó? ¿Pero por qué estoy llorando? El beso. Por ese beso. Todo está volviendo a mí. Mis sentimientos por él. Anhelaba ese beso. Dios sabe cuánto. Hasta que me di por vencida. Y acepté la propuesta de alguien más. Pero ahora. Todo está volviendo a mí. Por ese beso. Me doy cuenta de que nunca podría olvidarlo. Nunca pude borrar mis sentimientos por él. Aunque creí que ya habían desaparecido. Pero parece que solo estaban enterrados en la parte más profunda de mi corazón. Me doy cuenta de que siempre he estado enamorada de ti. Me doy cuenta de que siempre he estado enamorada de ti. Gracias por ver el video.